Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase Cien cuchillitos de agua riegan mis flores de encaje Y en cada uno de ellos una lágrima de sangre Como si el cielo llorase, como si el suelo quemase, como si se me clavase Cien cuchillitos de agua riegan mis flores de encaje Y en cada uno de ellos Lo que hay debajo de tu piel no es simple Lo que hay debajo, lo que hay debajo ¡Gracias!